Nosotros usamos el internet en el colegio con los alumnos, que es como la herramienta principal de ellos para sus investigaciones y para prepararse mejor cada día, ya que el internet da la oportunidad de hacer investigaciones para su estudio, para sus trabajos. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.